Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! ¡Que viva la fiesta del Mariachi Juvenil! 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 Mirar el bautismo, el alejador, los tricendores Nunca viene la noche y siempre, el carácter se te anunciaba Levantar de mañana, mirar que ya amaneció El aplauso fuerte, claro que sí, allá, allá ¿Dónde está nuestra homenajeada, Lucero? ¿Dónde está que no la veo pero no la encuentro? Eso, primero que todo felicitarla por ese día tan hermoso y especial Vamos con bonitas canciones para ti, para homenajearte en este día Va con todo el amor del cariño A ver, las volvitas Cha, 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 cha ¡Feliz cumpleaños feliz! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ahí vamos a entender una canción ¿De qué cantemos? Vamos a empezar con emoción Unos cumpleaños Vamos a decirle con amor Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que siga cumpliendo muchos más Que la brinqueja la tiene que cuidar Y que de mi parte Nada de la vida le faltará Y que nos cumplan muy feliz Desde los sábados en esta reunión Y que nos cumplan muy feliz Desde los sábados en esta reunión Y sobre estadísticas vamos a salir Y que fortaleza la bendición La bendición de mamá La bendición de papá La bendición de mamá La bendición de papá Que mis felicitaciones Que cumplan muchos más Que la brinque la cuide Que la cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Que cumplan muchos más Sí señores Ayayami Bueno, bueno Vamos con esas bonitas canciones De parte de tus hijos Que te mani que aprecian con todos Y que me acompañan con todos Y que me acompañan con todos Ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre si me sufre, ella es la que llora cuando lloro, ella me protege, ella es mi gusto, y si me equivoco, ella es mi apoyo, es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, ella es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está, colmada de paciencia, es mi madre, la fuente que me inspira, y como estoy, le canto mis canciones, a veces no me alcanzaría la vida, ella es la dueña, reina de mis ilusiones, A ver ese aplauso, bien bonito, que sirva fuerte para la cordillera, ese sonido. La que me da su amor, sin condición, a mi madre, la que me da su amor, sin condición, Mi madre querida, y yo le canto, la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, y de su amor tan inmenso, como el amor de Dios Por eso, madrecita, ese día de tu santo, las estrellas del cielo, vieron el color Un canto de las aves, lleno con el viento, su mirando a mi voz Para decirte, madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios Primero que todo, gracias a Dios, por tener a las personas más importantes de mi vida Aquí acompañándome, en este momento tan especial, que no me esperaba Que no quiero que me hicieran nada, pero igual, estoy feliz Con el dolor de mi corazón, con una ausencia Imparable, inmorable, pero le doy gracias a Dios por darme la fuerza, la sabiduría para seguir adelante Le doy gracias a Dios por mis hijos, la mejor bendición que Dios me ha dado A todos ustedes que me están acompañando Los quiero mucho, quiero mucho Gracias por estar aquí contigo, en este momento tan especial Vivo, gracias No puedo decirle nada más Te queremos, cabela, te queremos Y este bonito canante de parte del marechico Una ciguito para ella, por favor Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Sabes una cosa No sé desde cuándo mi casa depende Mi corazón empieza a caer Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo por haberte conocido Gracias al cielo y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Y que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos Te venimos a cantar Que no se prenda la fiesta Yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga Y que vamos a cantar Y que vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y nosotras ven Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y los cumples feliz. Por el amor a mi madre, no me da la parraga, y antes que digan cuelga, a mi no me importa nada. Mi madrecita llorando, me dice que ya no tome, la vida se está acabando, y teme que me abandone. Adiós, múteras queridos, adiós, múteras queridos, adiós, mujeres, adiós, todos mis amigos, adiós, mis tanzas queridos. Si en el día duro muchachos, voy a lear a este gallo, y para cantarle a mi madre, yo no necesito que salme este millón. Los cuatro amores que traigo serenacta, traigo el sentido de emoción en el corazón. Mi hijita lindo, por favor, abre la puerta, para que escuches lo que dice mi canción. Mi hijita lindo, por favor, abre la puerta, para que escuches lo que dice mi canción. Y todo lo que se ha mostrado, y todo lo que se ha mostrado De parte de sus hijos y de los presentes Ay, mi amor, todos los días Mi caballito es con amor y preocupado, mi alegría En tu corazón es ronda, oh linda madrecita mía Y son rumbos como el sol que agoniza la vida mía Y puros son como el cristal, la dichosa padre me agoniza Y son rumbos con cariño En tu corazón es ronda, oh linda madrecita mía Y son rumbos como el amor, mi alegría En tu corazón es ronda, oh linda madrecita mía En tu corazón es ronda, oh linda madrecita mía Y son 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 ronda, oh linda madrecita mía Cha, cha Y es tremendo con los héroes Ay, mira tus lindos ojos Mira tus lindos ojos Ay, yo te digo ¡Ay, Chabela! No, hombre, no, pues Chabela No, 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 Chabela Es Lucio ¡Chabela! Ah, sí, bueno, entonces ¡Chabela! ¡Ay, Chabela! Y es mirar que no me interesa Mirar que me da el presente Y yo te digo ¡Ay, Chabela! ¡Eso! Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el hombre que yo llevo Bueno, damas y caballeros Soy Daire y San Fernando Quiero que le presto muy la atención A esa cuestión Y espero que vamos a hacer Contra el amor de ustedes Un, dos, tres ¡Madre, Chib! Bueno Vamos con la parte sexy Que todas las chicas de esta hora Esperamos que ya se reciben A ver dónde están las pernitas Cha, 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 cha Un, dos, tres ¡Madre, Chib! Que el baile al perro Que el baile de la gama Que el baile vaca gama Que el baile poca gama, poca gama, poca gama ¡Ey! Y el baile al perro Que el baile del lado Que el baile vaca gama Y que el baile pujado, 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 pujé Bueno, le invitamos a varias chicas A que vengan a bailar con el marido Que el chino puede decir que no Pone el permiso Venga para acá bailar con el baile De la parte de atrás Y le aprieta la cintura el caballero De la parte de atrás Y le aprieta la cintura el caballero Por aquí, por aquí, por aquí Venga para acá Le toca con el moreno allá Y le aprieta la cintura el caballero Agarrenlo, me lo caro Bueno, mamita Tengo que preguntarle primero ¿Quién esposo? Ah, bueno Si lo tienen en el corazón Pero en este momento Tengo que preguntar siempre Con el permiso de todos De los hijos Vamos con este bonito bailar Agarren la cintura fuerte Ahí no se preocupe Que ya todo va a parar Un, dos, tres, cuatro Se prenda la fiesta Esta noche va a tener Venga la mesa grande Porque voy a dar ser lucho Ser lucho Ser lucho Esta noche no ser lucho Ser lucho Ser lucho Porque soy el que la clava Clava Yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Ahora de la parte de adelante Por favor Eso Mirándole a los ojitos Al mariachi Eso, mirándole a los ojitos Recuerde que va a ser Lo nuevo que nosotros Un, dos, tres Maratín Ahí, que el baile al perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Y que lo baile pujado Pujado, pujado, pujado Y el baile al perro Que lo baile de lado Que lo baile de lado Y que lo baile pujado Hom, 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 hom Y en mis días En mis noches Yo me duermo Y me despierto Y mi sueño está contento Y te digo Hey, hey 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 Y esa ¿Esa está grabando? Y en mis días En mis noches Solo duermo Y me despierto Y mi sueño está contento Y te digo Hey, hey 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 A ver, todos Para terminar conmigo Hey Hey Si se ve Es el bonito Desaporte Real El aplauso para todas las hijas tambienes que vayan a hablar con los mayores Bueno, antes de hacer un maldición necesaria Y nos despedimos con esta bonita canción titulada Nochecitas Mexicanas Y apaguen la luz porque va sin luz esta nochecita Y nos despedimos con sus vidas y oye más bonitas Y nos despedimos con felicitamos en este día Y nos acompañaremos hoy esta noche y con alegría ¿Cómo dice? Damos un abrazo feliz, damos un abrazo Igual que la noche sea un para ti Y para nosotros, el señor de nieve El señor de pie, el señor de las botellas Y el otro nos va a invitar Y los dos de su lado Y el señor de la noche 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 Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Y el señor de la noche Y el señor de la noche Y el señor de la noche